Y Castañeda además, como candidato, lo criticó, lo criticaba mucho a Alberto Andrade. Ahora la pregunta es, ¿quién está, digamos, protegiendo tanto, blindando tanto al señor... Por ejemplo, dentro del Congreso, ¿no? El congresista Malducán nos puede decir de repente por qué actúan con tanta pachocha estas autoridades, como el alcalde Castañeda. Debe ser porque dentro tiene gente que lo protege. Bueno, de repente, pues, ¿no? Al parecer... Bueno, esa es una realidad, ¿no? La congresista Fabiola Morales vota, pues, en bloque con el Partido de la Prista. Al parecer que hay una alianza, hay una alianza en este tema, y al parecer que se siente blindado el señor alcalde, ¿no? Por eso lo manda a par. Por eso que cuando él debe dar la cara, porque realmente él debe dar la cara, no enviar a su regidor, a sus regidores, donde el regidor tiene que hacer su trabajo, honestamente, como regidor, no enviar a su congresista. El congresista está para fiscalizar y legislar, no para defender a un alcalde u otro alcalde. Por lo tanto, lo que pedimos es que venga el señor Castañeda y nos explique, si es posible, acá en este medio de comunicación importante, yo donde creo que todos los televidentes nos quedaríamos contentos de escuchar, ¿no? Su descargo en todo. Habla el Pueblo, está hecho para eso. Yo quiero de verdad agradecerles a todos por haber participado en el programa, a los televidentes por haber acompañado este programa desde su inicio, y decir una reflexión final. A todos nos interesa que el alcalde de Lima tenga éxito. El éxito del alcalde es el éxito de la ciudad. Pero cuando hay problemas hay que presentarlos a la opinión pública, y hay que aclararlos y hay que resolverlos. ¿Queremos que tenga éxito? Por supuesto que queremos que tenga éxito. Pero cuentas claras es importante tener también. El alcalde, por supuesto, está invitado a lo del pueblo para que venga a dar a conocer lo que está haciendo, para que esclarezca las imputaciones que se le han hecho. Y nada más, agradecerles, repito, a todos por estar ahí en sus casas y por acompañar la señal de RBC Televisión. Nosotros nos vemos en una edición más próximamente. Continúa con la mejor programación de Canal 11.